Hola chicos y bienvenidos a todos. Estamos de vuelta en Project Cars, pero lo hacemos de una forma muy especial, ya que hoy os traigo el primer vídeo de todos con la versión full, la versión completa y original de este juego que haya salido el 7 de este mismo mes y que como no estaba en mi casa ese mismo día. Me ha faltado tiempo para probarlo, pero la verdad es que he querido venir de la manera más fuerte posible. No os traigo un vídeo 2.0, sino que hoy vais a disfrutar de una repetición de lo que viene siendo mi literalmente primera carrera completa en el modo online. La primera vez por tanto que veis contrincantes en pista y no son pocos, de hecho creo que rondaban los más de 22 pilotos en pista, ya sabéis que tenemos carreras de hasta 32 pilotos en Project Cars, en PC al menos, y la verdad es que creo que es la única forma respetable de traeros un primer contacto con este modo online. No vais a tener el Logitech G25, os lo traeré próximamente, hablaremos de las sensaciones, de las físicas y también, como no, de mi configuración de este juego que intentaré compartir con vosotros cuanto antes. Pero de momento espero que disfrutéis de estas bonitas, un par de bonitas luchas que tuve en esta carrera con ese BMW, como no, me iba a estrenar con mi coche favorito de las GT3 en una carrera 100% GT3. Porque sí, estaba delimitada dicha categoría, por suerte, los servidores de Project Cars ya vienen filtrados o con la opción de ser filtrados por categorías, de forma que nos den a elegir ya sean coches delimitados o coches de categorías delimitadas. En este caso eran las GT3, que como no, en Project Cars, pues disponen de un catálogo de coches realmente envidiable. Ahí vemos el RUF, más atrás habréis visto, pues probablemente el BMW M3, en este caso, de la categoría GT3. También hemos podido ver el Aston Martin, el Audi y muchos de los coches que ya hemos probado con anterioridad en esas beta builds de Project Cars. Pero el caso es que, en cuanto desde luego al catálogo de coches, tanto de coches como de circuitos, sean licenciados o no, que nos trae Project Cars, nada que decir. Hablando ahora ya sí del online, de la experiencia puramente online y mi primer contacto con este modo de juego, hay que admitir que este juego, a pesar de haber presumido unos días antes de que se iban a encargar los de Slightly Mad Studios, de que no existiera ningún tipo de bug en este juego, la verdad es que el primer día salió patas arriba. Nada más publicarse, yo creo que todos nos fuimos de cabeza al modo online y no fueron pocos los bugs que encontramos. Yo por de pronto tuve ciertas dificultades para configurar mi volante, ya que el mapeado de algunas teclas se volvía loco en más de una ocasión y me costaba realmente conseguir una configuración correcta, dado que tenía que reiniciar el juego cada vez que cualquier tecla se me quedaba raramente activada. Sea lo que sea, ya lo he solucionado, como ya he dicho de eso, ya hablaremos otro día, ya compartiré toda esa configuración, mientras yo mismo me estoy haciendo con lo que más se adapte a mis gustos o al realismo que yo busco, y por lo demás, en cuanto a gráficos estamos parecidos, efectos visuales que no falten, pero poco a poco me iré haciendo con la configuración que más atractiva sea visualmente y al mismo tiempo me ofrezca un buen rendimiento. La verdad es que el rendimiento, en cuanto a eso, nada puedo decir. En lo online es bastante estable y la fluidez en cuanto al rendimiento, a la optimización del juego en sus gráficos, creo que no deja nada que desear, como ya dije en sus fases anteriores, y que seguramente haya sido mejorada, obviamente, en estos últimos meses que yo no he podido probar. Por lo demás, en cuanto a la estabilidad de las conexiones, pues nos tienen un poquito locos los de Project Cars, porque nada más entrar, uno de los fallos más gordos que yo obtuve en la lista de servidores era el hecho de no poder ver el pin que tenemos con cada uno de ellos. Bien, es cierto que cuando entramos a cada uno de los lobbies, es curioso, sí, podemos sincronizarnos con cada una de las sesiones, estén ya compitiendo o no, y antes de entrar a dicha sesión, podemos ver el lobby completo con los jugadores. Y ahí es donde podemos ver quién es el host y también ver de una manera gráfica un tanto sencilla, la calidad de conexión que compartimos con él y con cada uno de los pilotos que haya en la sesión. De ese lobby podemos saltar luego ya a la sesión, esté empezada o esperar sencillamente a que empiece, pero la verdad es que echo de menos que antes de todo eso, en la lista de servidores, podamos ver cuál es el pin actual de cada sala. Y más teniendo en cuenta que la calidad ahora mismo de los hosts deja bastante que desear, porque aún no hay servidores dedicados y la gran mayoría son jugadores que con fibra, sin fibra, con mejor, peor conexión, desde Francia o desde Estados Unidos, están creando sesiones. Y por tanto, pues sí, se echa de menos el hecho de poder ver el pin desde fuera para no meternos en ningún lío antes de tiempo. Dejando a un lado eso, la verdad es que también hay que decir que me encontré una serie de bugs bastante serios una vez entrados en las sesiones. El primero de todos es que aleatoriamente y de vez en cuando entrábamos a la sesión y resulta que no nos dejaba competir. El juego automáticamente no habilitaba las opciones de salir a pista. Y a veces eso se solucionaba al de unos segundos y otras veces se quedaba ahí bloqueado. También es verdad que cuando se terminaba la sesión y se reiniciaba todo, a veces deja salir, otras veces no. Esta serie de bugs son fallos que considero bastante tontos a pesar de, a nivel de jugabilidad, ser serios. Tenemos que salir, volver a entrar hasta que todo funciona o esperar a que se salten sesiones. Pero espero que sean bugs, que se mejoren, pues ojalá con estos primeros días, estas primeras actualizaciones de los primeros días, seguramente unas cuantas gigas están por llegar y ojalá cuando este vídeo haya sido publicado ya muchos de estos pequeños fallos hayan sido solucionados. Por lo demás, el único fallo realmente gordo que he encontrado ha sido que una vez terminamos cualquier sesión y antes de dar comienzo a la carrera, aleatoriamente de nuevo, una vez más, en más de una ocasión, casi una de cada dos veces, el juego se me quedaba completamente bloqueado y tenía que ir al administrador de tareas y cargarme el proceso para reiniciar por completo el juego. Son fallos bastante, bastante serios esos dos últimos que he mencionado, pero que como digo, creo que son de rápida solución o deberían serlo al menos como primera prioridad de corrección por parte de los desarrolladores. Así que seguramente estos primeros días se corrijan esos fallos y entonces disfrutemos de las primeras bonitas carreras. Obviamente en cuanto a los contrincantes, de todo es lo que nos vamos a encontrar. En esta carrera la verdad es que me sorprendió, hubo un nivel altísimo, quedamos creo que terceros, pero fuimos cuartos o quintos toda la carrera y estas luchas que habéis visto con bonitos emparejamientos contra esos roofs fueron luchando por la quinta o la sexta posición, por lo que realmente me sorprendió el nivel de los jugadores. La verdad es que por lo demás era un servidor delimitado en SPA, como ya veis, a las GT3 y a la dificultad de profesional. Pero por desgracia, el quitar automáticamente todas esas ayudas no evita que cualquier jugador con teclado, con mando que de verdad quiera suicidarse y jugar sin ayudas, lo haga y entre al servidor. Por lo que en más de una ocasión hemos encontrado verdaderas comidas de cabeza, verdaderas desesperaciones con jugadores que se ven, que van jugando con mando, penosamente o con teclado y cuyo control es obviamente nefasto, por lo que al final lo único que causan son accidentes. Sea lo que sea, estas han sido mis primeras sensaciones. Después de todo, os traeré, obviamente, Logitech G25, os traeré más carreras en el online según las vayamos disputando e iremos viendo qué tal va todo esto y todos estos primeros errores, porque por lo demás no está pintando mal y tampoco lo hace en cuanto a las sensaciones. Os dejo con el resto de esta vuelta SPA. No os voy a poner toda la carrera, faltaban aún cuatro vueltas que hice prácticamente en solitario, así que sin más dilación espero disfrutéis un poquito del sonido de este BMW en el circuito de SPA Frank of Champs y nada más, ya sabéis que si os gusta los likes serían un montonazo, cualquier cosa sección de comentarios y no tenéis más que suscribiros para estar al tanto de todo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!